Bueno, la verdad que como vos bien decías, sí hay una novedad, que es que en el jardín maternal Sagrada Familia de Arriveños va a haber una nueva directora, que va a ser Florencia Rambaul, así que muy contenta con esta invitación. Bueno, hoy es un día muy especial, estoy muy contenta de formar parte del jardincito, así que bueno, voy a dar lo mejor de mí para que sea un buen año y que las familias se acerquen y que tengan la confianza de dejar a sus niños acá con nosotros. Bueno, yo soy profesora de educación inicial hace muchos años, que trabajo en el jardín y es la primera vez que voy a tener la experiencia en jardín maternal, así que bueno, muy contenta y bueno, que sea lo mejor para todos. Y bueno, para mí lo principal es mucho amor, cariño y darle la importancia que se merece tener en las infancias y contención y más allá del aprendizaje que tienen que tener los niños, para mí lo fundamental es la empatía y el amor hacia el jardín. Sí, sí, obvio, vamos a estar haciendo difusión de todas las familias que necesiten o quieran traer a sus niños acá al jardincito, va a haber lugar para ellos y los vamos a recibir con los brazos abiertos y los vamos a estar esperando.